El día de hoy vamos a utilizar espárrago planchado, corteza de árbol, pensamientos, mini hojas, orquídea vainilla, lagrimita o espuma de mar, cualquiera de las dos. Hola, bienvenidas a este curso en lo personal, que es un estilo que me encanta, porque de ahí viene todo lo que usamos, de ahí nacen las flores, las plantas, los musgos, la tierra y todas las cortezas y texturas que hacen un diseño muy interesante. Vamos a trabajar ahora con una técnica de baling, que es apretar o sujetar un material con cualquier cinta decorativa, puede ser rústica. En este caso vamos a utilizar con un cordón de yute natural, porque el estilo Woodland es todo natural. Entonces vamos a utilizar un yute natural para amarrar. La técnica de baling consiste en apretar y formar figuras geométricas. En este caso la técnica la vamos a utilizar para generar o imitar una coquedama, para mantener las raíces frescas. Digo imitar porque la coquedama tiene que tener sustratos especiales según las plantas que se van a utilizar. El día de hoy solo vamos a imitar una coquedama y vamos a cubrir de musgo para retener las raíces y que ésta tenga ahí su hidratación. Después, bueno, vamos a hacer el atado a la coquedama envolviendo con musgo. Hacemos una camita de musgo, quitamos el exceso de tierra, dejamos solo un poquito envolviendo las raíces y colocamos sobre la cama de musgo. Levantamos las paredes del musgo y ligeramente vamos a amarrar. No debemos ni apretar mucho ni dejar suelto. Vamos envolviendo esa forma del musgo con mis raíces y mi tierra. Una vez que la tengamos envuelta, con un atomizador le rociamos agua para que se vaya integrando lo que es el musgo con mi tierra. El soporte de nuestro diseño, que es un bosque, será la corteza y la podemos utilizar como mejor nos parezca. Es decir, si yo quiero hacer el estilo, si va a ser para una mesa larga, puedo cortar mi corteza. Van a tener una corteza y la pueden dividir en tres partes, en dos o dejarla solamente en una pieza. La van a colocar del lado que ustedes quieran o del lado que mejor se acomode aquí. Cuando yo coloque mis plantas no se me vaya a romper. Todas las cortezas son de forma irregular y de manera distinta. Recuerden que son materiales naturales. Ese va a ser el soporte, esa va a ser la base de mi diseño. La voy a utilizar como yo lo quiera. Si pienso que va a ser un diseño para la cocina, lo puedo utilizar como para centro de mesa en la cocina o para una esquina en la cocina. O si lo quiero poner como centro de mesa para comensales, lo voy a hacer entonces más compacto. Si lo quiero hacer alargado, parto la corteza en dos y lo extiendo. La espuma que van a utilizar, espuma floral oasis, es solo para sostener alrededor de esa espuma los elementos cuando yo los coloque. Una vez que los distribuya, los vamos a amarrar con el mismo cordón de yote. La orquídea vainilla es la única que vamos a insertar en esa espuma. No quiere decir que la orquídea se va a alimentar de ahí de agua. Las orquídeas son epífitas y esa orquídea vainilla es silvestre. Se alimentan hasta del aire. Entonces no es porque vaya a tomar agua del oasis. Es solo para sujetarla, ya que no tiene soporte de tierra. La orquídea vainilla es silvestre. Cuando se construya la corteza, lo vamos a fijar con el musgo y con el yote. Una vez que tengamos bien distribuidos o presentados mis materiales como los quiero, como puedo aprovechar el movimiento de la lagrimita o el movimiento del espárrago planchado, voy a dividirlo y voy a tratar de generar un paisaje. Porque en los bosques se generan paisajes. A donde quiera que volteemos, se vemos árboles tirados o árboles bien parados con hierbas llenos de musgos, hasta llenos de hongos y de muchos organismos que se van creando ahí en la tierra. Entonces tenemos que pensar que es un paisaje lo más natural que se pueda. No, 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 no. La forma que lo vamos a mantener húmedo va a ser con un atomizador. La hidratación será por medio de gotas, salpicado, y para mantenerlo fresco. Es un diseño que como le vamos a retirar un poco de tierra, tenemos que mantenerlo húmedo por la parte de arriba y también su tierra. Entonces sí va a tener que ser como diario rociarlo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El estilo woodland, que quiere decir bosque, es de los bosques templados, es del suelo de este tipo de bosques, suele ser fértil y rico en nutrientes, dada la caída abundante de hojas, ramas y otros materiales orgánicos. El clima es el principal factor para generar diversidad de elementos orgánicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un estilo que evoca tranquilidad, naturaleza, aire fresco y un diseño que sin ser ostentoso atrapa al espectador. Eso es lo bonito y lo emocionante de trabajar este estilo. Espero que lo disfruten y les guste tanto como a mí. Nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día.